Las autoridades de salud de Barranca Bermeja dieron a conocer el nuevo reporte de la pandemia de la ciudad. Este lunes 7 de marzo de 2022 se reportó el fallecimiento de una mujer de 68 años de edad quien no logró ganarle la batalla a este virus. De igual forma, se notificó la recuperación de dos personas y cuatro nuevos contagios registrados en una mujer y tres hombres. En total, en la ciudad hay 166 casos activos de COVID-19, de los cuales siete están en las unidades de cuidados intensivos, 13 permanecen hospitalizados, 146 se recuperan en sus casas y 1.018 las muertes reportadas. Barranca Bermeja continúa registrando casos de fallecimiento por esta enfermedad, por eso las autoridades hacen el llamado al autocuidado con el fin de que más casos como estos no se tengan que seguir reportando en el puerto petrolero. ¡Gracias!